¿Qué pasa pájaros de los arbólicos? Pues estamos aquí. Con una lantana. Una lantana que me salió muy, muy, muy barata. ¿Por qué me salió tan barata? Porque empezó a alguien en su casa, empezó a malograrse. Y lo que cogió fue dejarla fuera para que alguien se la lleve. Y así cogí yo y decía... ¡Para mí! ¡Ay, perdón! El problema que tenía, aparte de... Era un problema de cultivo básico, ¿vale? Lo primero que le hice es sumergirla en agua durante 24 horas. Y de estar así, porque le faltaba... Así, no lo vi. Así. A la 24 horas hizo así. Pero me di cuenta que cuando iba a regarla, esto no drenaba absolutamente nada. Y entonces que tenía solo un agujero de drenaje por el cual estaban ya saliendo las raíces y la habían entaponado. Entonces casi no tenía nada. Entonces lo que hice fue... Mira aquí abajo. Le hice esos agujericos que como veis... No sé si lo veis o no. Ahí. ¿Veis? Esos tres de fuera se los hice yo. Y mirad como estaba. ¡Ay! Hay imágenes. Mirad como estaba y así se quedó. Se han quedado unas cerecillas, pero bueno. Vamos a ver lo que vamos. Bueno, pero es que vamos a hacer hoy. Pues lo ponía ya en la descripción. Y es que hemos tenido visitantes. Os voy a enseñar un poquito a los visitantes. ¡Maki, cámara cubana! Pues mirad. Los visitantes tenemos. Esto. Cochinilla algodonosa. Ahí. Enfocati. Bueno, veis la vantiga esa blanca. Aquí hay más. Aquí. Mira. Ah, voy a pulsar más. Ahora, es cochinilla algodonosa. No me escribí porque no voy a tener. Maratico y malo. Calidades peores. Lo hace su función. Vale. Entonces, me puse a buscar a ver qué es lo que podía hacer. Entonces, en casi todos sitios ponen una mezcla de jabón, de soles, de lagarto de toda la vida. Mezcla con alcohol o hacerle una poda o un pinzado y restregar con alcohol y un algodoncillo por toda la base del tronco para que se vaya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Bolsa de basura. Para echar lo que cortezas. Alcohol. De 96. Este no bebé. Una casica. Para tocarlo un poquico. Y la tijera de peluquero chino. ¿Cómo lo empató? Venga, vamos para allá. Estaréis pensando por qué vamos a pegarle unos tijeretazos. Marilloso. Pues os explico. La base del tronco está como está. Vale. Pero yo la intención que tengo con esta es ir pinzándola mucho hasta conseguir reducir muchísimo la hoja. La hoja, ahora mismo, esto, que ya es una hoja madura, que veis, es como dos dedos. Normalmente es de unos tres dedos, cuatro dedos. Entonces, con un pinzado más o menos constante, lo que conseguimos es hacer la microfilia. Es decir, que el mismo árbol reduzca la hoja. Entonces, que se quede todo esto una copichuela y poco a poco. No estoy arriesgando en demasía porque lo que estoy haciendo es ir cortando los brotecitos, pero... ¡Uy, brotecitos! ¡Qué fisno! Los brotecitos, pero ¿cómo? Pues mira, por ejemplo, aquí. Esta, que estaría fuera de lo que yo estoy diciendo, tiene aquí un brote. Entonces, aprovechamos, dejamos siempre el dedico y lo cortamos. Y eso es lo que vamos a ir haciendo con todo, ¿vale? Vamos a ir aprovechando para reducir. Entonces, ¿para qué tenemos la bolsa de basura? Pues para ir tirando la basura. ¿Para qué va a ser la basura? Bueno, vamos para allá. Y esto se quede, a lo mejor, una penilla. Hacerle este pinzado. Pero es que si no, mirad, que por todos los sitios. Escochinilla algodonosa. Y el problema, pues lo que he leído, no es que sea difícil de erradicar, sino que se pasa a todos los demás, se pasa de manera muy rápida. Deciros de la lantana. Es muy quebradiza, es mucho, mucho. ¿Vale? Mirad, ahí vamos a aprovechar que hay un brotecillo. Pesad eso es de los brotecillos, ¿eh? Don brotecillo. Y mirad. Uff. Mirad. Que fácil quiebra. Y dirás tú, es que tienes una fuerza descomunal también, pero es que una cosa no quita la otra. Bueno, vamos ahí. No llega el olor, ¿no? Pero la lantana es una de las cosas que tiene que huele estupendamente bien. Sus hojas son súper ásperas. El tacto que tiene es súper áspero. Pero dan muchísimas flores. No sé si tendrá alguna fotilla por ahí para ponerla. Lo más seguro es que no. Si no, pues no pondré foto. Y reprota prácticamente de toda la madera muerte vieja. Bueno. Pues en principio ya estaría. Hemos dejado nada más que una ojica. Y ahora pasaríamos a echarle un ojo más cautivamente. Y... Para pasarle el súper áspero. Vale. Vamos a hacer... Vamos a intentar poner un súper plano para abajo. No sé si será interesante, ¿no? Pero se me ha acabado de ocurrir. Ahora sí, va. Vale, pajarito. Ya tenemos aquí el alcohol. Vamos a sacar una gásica. Y le vamos a echar primero un ojo por si hubiese algún resto que ya veo que esta plástica me ha ido a gritar. Lo siento mucho. Cochinilla. Aquí somos muy limpios. Y... Puedo irme. Chorri, qué bueno. Vamos a empezar a darle a todo. Mira, cómo va el miércoles cuando se moja. ¡Cámara rapidez! Digo, pues yo estaría. ¿Qué le queda hacer? Pues ya nada. Dejarla y seguir mirándola para seleccionar, ¿no? Que hemos acabado con toda la cochinilla. Y... Pues poco más. Ya está hecho. Que ya que tenemos alcohol vamos a limpiar las tijeras. Pero eso ya no... Ay, mira, se coge una rogón se hace así pipipipi y luego se están limpias. Es que no creo que haga falta. Si queréis luego subo un vídeo a cámara lentísima de cómo se limpia una tijera. Bueno. ¡Adiós, pajaricos! ¡Suscríbete!